¡Ah, sí! ¡Muy bien! Pues cuando el mar se mueve se forman las... ¡Hola! ¡Muy bien! Y este cuento que es chiquitito, chiquitito, del tamaño de un botón, dice así... ¡Hola! Dijo una... ¡Hola! ¡A otra! ¡Otra! ¡Que estaba sola! ¡Hola! Respondió la... ¡Hola! Y desde entonces, la otra... ¡Hola! Ya se está... ¡Sola! ¡Mamita! 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 Es un cuento chiquitito, del tamaño... Y ahora sí vamos a contar... Un cuento un poquito más grande... ¿Como una gatina entera? ¡Sí! ¡Sí! Incluso como un pavo mediano, diríamos... ¿Como una caja? ¿Como una qué? ¡Caja! ¡Casa! ¡Como una ca... Pequeñita tal vez, sí! ¡Caja! ¿Y acá hasta acá? Un poquito más grande... ¿Y acá hasta acá? ¡Caja! ¿Y acá hasta, eh? ¡Eso! ¡Hasta acá! ¡Sí! ¡Uy! ¡No les han dicho, no les han dicho papás! ¡No les han dicho papás! ¡Ahí es que ahora hay vigilancia! ¡No hay vigilancia! ¡Los tiempos han cambiado! ¡Hay vigilancia! ¡La garita! ¡La garita! ¡Los conserjes están afuera! ¡Claro! ¡Los conserjes están afuera! ¡Los tiempos han cambiado! ¡Adiós! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada!